Mi nombre es Juan Pablo Villarruel, soy ingeniero agrónomo y desde el año 2017 acompaño a Sergio Marinelli en la función de subdelegado de aguas del río Tunoyán Inferior. Bueno, Juan Pablo, en primer lugar agradecerte por estar aquí en nuestro lugar de trabajo y preguntarte por una situación complicada, ¿no? Digo, el pronóstico, más allá de pronóstico, digo cuál es la situación actual en nuestra provincia con respecto a la crisis hídrica, ¿cómo se dice? ¿Crisis, emergencia? ¿En qué estamos? Bien, nosotros consideramos desde el Departamento General de Irrigación, desde que asumimos la tarea de administrar el recurso hídrico, que estamos en una situación que ya es sequía. Se venía manejando el término de emergencia que por ahí administrativamente o por ahí a nivel de impuestos sirve decir, no voy a pagar tan impuesto porque estoy en emergencia, eso es válido, pero nosotros consideramos que cuando la situación persiste y es más, la tendencia nos indica que podría llegar a incrementarse o permanecer esta situación de menor escurrimiento de agua en los ríos de toda la provincia, en el caso nuestro, el que nos impacta es el río Tunoyán. Nosotros ya tenemos que hablar de una situación de sequía, que es la normalidad que tenemos hoy. ¿Qué se avisó ahora para los próximos meses? Bien, para los próximos meses, puntualmente, el departamento da a principios de mes de octubre, la semana pasada lo dio en el departamento de San Rafael, nosotros fuimos a recibir el pronóstico de escurrimiento del río Tunoyán, como el resto de las cuencas van y reciben el pronóstico para sus ríos, y nosotros ya lo veníamos manejando con nuestras autoridades de cauce, la situación de que este año nuevamente se iba a presentar crítico, y la realidad es que los datos así lo confirmaron, para este año nosotros vamos a tener un escurrimiento del río Tunoyán muy pobre, para que te des una idea de los datos de los últimos 20 años, de la media de los últimos 20 años, nosotros vamos a estar en el 51, en el 52% de todo ese volumen normal escurrido. Esto quiere decir que tenemos que ser cada día más eficientes y más conscientes al momento de utilizar el agua. Justamente, digo, ¿cuesta esto que la gente tome conciencia, que tomemos conciencia acerca de esta situación problemática? Sí, yo creo que nos vamos a tener que adaptar, vamos a tener que mirar y tener otro manejo, otro manejo, y yo veo dos aspectos fundamentales. Uno, es lo que siempre desde la administración intentamos mejorar, que es el tema de infraestructura. Sabemos que a nivel de infraestructura tenemos falencias, tenemos déficit, años por ahí de baja inversión, en la cual no ha habido mucha mejora en lo que es impermeabilizaciones, compartos y todo ese tipo de mantenimiento y mejoras en la red, pero también tenemos, que en eso estamos trabajando fuertemente todos los años, pero también tenemos un componente social y psicológico importante, que es la toma de conciencia. Nosotros con la capacidad que tenemos hoy en día, instalada, podemos mejorar en eficiencia, eso no me cabe ninguna duda, y hay inspecciones de cauce, por ejemplo, que lo vienen trabajando y lo vienen haciendo. ¿Cuál es la situación hoy del dique El Carrizal? Bueno, el embalse hoy, al 18 de octubre, está en un 55% de capacidad, lo cual nos permite a nosotros estar tranquilos en cuanto a poder asegurar la entrega de agua, porque nosotros podemos bajar, estamos más o menos en 180 hectómetros de capacidad y podríamos llegar a bajar hasta los 60 hectómetros, nosotros ahí podemos operar, el embalse puede entregarnos agua. Quiere decir que estamos tranquilos, podemos entregar, pero con la firme convicción y el conocimiento de que va a venir poca agua en el río, entonces tenemos que ser muy cautos al momento de entregar. ¿Se ha administrado o se ha previsto un nuevo plan en cuanto a lo que tiene que ver con el riego intrafinca? ¿Se está realizando trabajos justamente con los productores para obviamente optimizar el agua? Sí, como vos decís, el principal uso del agua en la cuenca del este es el uso agrícola. Nosotros mayoritariamente distribuimos agua desde el dique Venegas hasta el departamento de La Paz, todo por una red primaria de conducción que pertenece al departamento general de irrigación y es utilizado fundamentalmente para riego agrícola. El departamento tiene firmados convenios con las inspecciones de cauce, que son los que administran a nivel minorista el agua, y con INTA para generar desarrollo y lo que tenemos son parcelas demostrativas, en los cuales ya se ha medido cuál es la eficiencia del productor regando su parcela. Se han hecho recomendaciones, en algunos casos se ha logrado una intervención del productor y se han mejorado las condiciones para tener mejor eficiencia y esa experiencia se le cuenta al resto de los vecinos o productores que son de la misma inspección de cauce. Eso se está haciendo. ¿A la sociedad en general qué se le dice? El uso responsable, ¿no? Bien, el uso responsable lo charlábamos recién con vos. Yo diría, escuchemos mucho más a los niños y veamos que ellos aprenden muy rápidamente. Cuando nosotros les decimos algo, te lo digo de primera mano, porque nosotros en el departamento recibimos escuelas, recibimos jardines, recibimos terciarios, los llevamos a conocer nuestra red hídrica y es impresionante la capacidad que tienen los niños para aprender los conceptos que son básicos que nosotros les damos. El tema de no al derroche, cuidar el agua, no a la basura en los cauces y tener el agua en el lugar que merece, que es la fuente de vida de todos los seres vivos.